Voy con el señor Marcos Riz, en Brasilia, usted que se encuentra en el epicentro de la noticia, en el sitio donde se está llevando a cabo este Mundial de Fútbol. Señor Marcos, ¿usted cree que estas protestas ya fueron conjuradas en Brasil o van a tener algún impacto dentro de este certamen deportivo que comenzó el día de hoy en Brasil? El gobierno piensa que las protestas, o sea, están hablando que las protestas están dentro de la normalidad, que están dentro de la conjuntura que se esperaba, pero yo creo que no. Yo creo que Brasil es un país muy interesante porque nosotros quitamos 50 millones de personas de la pobreza en los últimos 15, 20 años. La economía se multiplicó, la economía creció mucho, pero la seguridad en Brasil ha empeorado muchísimo, muchísimo. En los últimos 20 años nosotros doblamos, perdón, cuadruplicamos las tasas de homicidio, de asesinatos en Brasil. Los robos, los secuestros, entonces es un contraste, o sea, la economía estaba muy bien, la sociedad menos pobre, pero la seguridad cada vez ha empeorado más en Brasil. Y yo creo que esa situación, la sociedad ha percibido eso, y la sociedad no aguanta más esa situación que tenemos acá. Los mil millones de dólares que hicieron de inversiones en los estadios, no hicieron la infraestructura que esperábamos en los aeropuertos, los puertos, las carreteras, los metros, los trenes, no hicieron la inversión en esa infraestructura que es necesaria para nosotros, pero hicieron inversiones gigantescas en los estadios, en propaganda, y la sociedad ha percibido eso. Entonces la situación ahora es de una separación entre la voluntad, esa gana de ser brasileño, del fútbol, de ser un hincha de la selección brasileña, y la situación que está el Estado, la pobreza, la desigualdad. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo todavía, a pesar de que la economía ha crecido mucho. Y eso lo vamos a estar hablando a lo largo de este programa, que también tiene que ver con las condiciones económicas, que tiene este gigante americano, lo que representa Brasil en términos políticos y en términos económicos a nivel mundial. Eso lo vamos a hablar más adelante. Voy a ir con Gerardo Molina, quien está en Buenos Aires, Argentina. Señor Gerardo, soy como experto en marketing deportivo. Yo quisiera preguntarle específicamente lo que tiene que ver con el impacto que tiene para una Copa del Mundo ser llevada a cabo en medio de esta amenaza, en medio de ese posible estallido social que se puede dar durante ese certamen deportivo en Brasil. ¿Qué implicaciones tiene para un mundial que se dé en esas condiciones? Sí, bueno, lamentablemente la situación que hoy padece Brasil en cuanto a las manifestaciones sociales y no solamente lo que se vio hoy con los grandes disturbios en Sao Paulo, sino que creo que se está organizando un nivel de protestas en una escala, digamos, masiva, va en desmedro de toda la planificación que no se hizo en todos estos meses y podemos decir en estos años, lamentablemente en Brasil con el gobierno en coincidencia con FIFA siempre han tenido grandes diferencias. Brasil realmente ha invertido dinero bastante en todas las obras de infraestructuras que no son solamente estadios, sino, digamos, transportes, sino obras que tienen que ver con ampliación de hotelería, caminos y fundamentalmente el área que tenía una gran deficiencia que era la de infraestructura de telecomunicaciones. Pero esto no sería el punto central de la protesta, el punto central de la protesta y también de la gente y de las empresas que son sponsors del mundial, es el nivel desmedido de los cobros y los supuestos pedidos de sobornos y corrupción que se han ocasionado en Brasil. Nosotros cuando analizamos en Euroamérica Sport Marketing como consultora privada los números que arrojan cada obra y cada inversión en cada uno de los IPM que yo, digamos, mencionaba, digamos, mencionaba, perdón, encontramos que son cifras exorbitantes. Hoy el gobierno oficialmente está diciendo que la inversión total va a ser de 11.500 millones de dólares, cuando en realidad en los anteriores dos mundiales de Alemania y de Sudáfrica se han invertido 5.000 millones en uno y 3.000 en el otro. Con lo cual la cifra que nos está dando como consultora no es la que da el gobierno de 11.500 millones, sino que superan los 25.000 millones, que sería el 50% de lo que se invirtió en los Juegos de Sochi en Rusia. Eduardo Molina, permítame, voy a conectar hasta ahora en el epicentro de la noticia. En Sao Paulo, en Brasil, está Jesús Enrique Prado, ese enviado especial del canal NTN24. Él se encuentra en el epicentro de la noticia. Jesús Prado, bienvenido al programa La Noche. Y con este saludo, pues, quiero comenzar preguntándole a usted que está en el epicentro, donde en este momento no solamente se está llevando a cabo el mundial, sino también se está llevando a cabo esta amenaza de protestas. Quisiera saber en qué afecta este tipo, digamos, de amenazas a los turistas que han visitado Brasil durante estos días que usted ha estado en este lugar, Jesús. Hola, Jefferson. Buenas noches y buenas noches a los invitados en el programa. Básicamente, hoy, lo que se vivió aquí en Sao Paulo desde las horas temprano, desde las primeras horas del día, fue un ambiente de fiesta. Sí hay fiesta alrededor del estadio, precisamente donde estamos originando la señal en este momento. Sí, hubo fiesta, hubo alegría por parte de los hinchas de Brasil y Croacia, que al fin y al cabo eran los protagonistas en el tema deportivo. Pero también en la mañana se presentaron protestas. Hubo manifestaciones a seis estaciones de la estación principal del metro que llega aquí a este punto, al estadio Arena Corinthians de Sao Paulo. Se presentaron manifestaciones. Eran pequeñas, sí, pero creemos nosotros, lo hemos consultado con algunos expertos que hemos hablado a lo largo del día, creemos que eso va a ser frecuente y se va a volver recurrente a lo largo del mundial. Es decir, que existan esos conatos de protestas, de manifestaciones, de grupos que al parecer son pequeños, pero que tienen o que quieren manifestar la inconformidad con el evento deportivo que se está desarrollando en este momento. Y también, Jefferson, y quiero aprovechar la oportunidad, ya que estamos con algunos expertos en los temas y que ustedes tienen cómo poderles de pronto transmitir esta inquietud, hablando también con los mismos expertos, ellos expresaban si no habría algo de oportunismo por parte de los sindicatos de trabajadores al hacer coincidir esos reclamos, la mayoría, dicen ellos, justos en el tema salarial, inclusive bonificaciones. Hay un reclamo muy particular que ha sido consultado a lo largo del día y es que quieren reclamar los trabajadores, los sindicatos, una bonificación por el tema del mundial. Entonces, queda planteada, o planteo mejor esta noche esa pregunta, si no hay oportunismo por parte de los sindicatos y los trabajadores, el hecho de las protestas, de los reclamos, justo cuando se está dando el mundial. Jesús, vamos a trabajar también ese tema en nuestro programa, pero yo quiero preguntarle, de acuerdo con el acercamiento que usted ha tenido con los turistas que están en este momento en Brasil, ¿usted cree que ellos le temen en este momento? ¿Hay alguna tensión en Brasil? Claramente hay un festejo, porque la inauguración se dio en las últimas horas, fue el primer partido de Brasil versus Croacia, pero ¿usted siente en los turistas algún tipo de tensión frente a ese telón de fondo en el cual aparecen esas protestas como una amenaza a la organización del evento? No, no, Jefferson. Yo le digo lo que vi hoy aquí en Sao Paulo, a los alrededores del estadio, en las primeras horas del día, inclusive ahora cuando ya se está desocupando el estadio, a mis espaldas, no los turistas están viviendo la fiesta del fútbol. Digamos, ellos no lo ven tal vez como lo pueden ver las personas que son propias nacidas aquí en Brasil. Pero hay otro punto particular, ya que usted toca ese tema, y es también la visión de los propios turistas, perdón, de los propios nativos brasileños. Ellos dicen, algunos de los con los que hemos hablado, dicen que una vez Brasil avance en el mundial, que clasifique a la siguiente fase y a la siguiente fase, la situación podría cambiar y el pueblo entero se tornaría alrededor del evento deportivo, apoyando la selección y olvidando un poco el tema de las protestas. Le repito, estos son versiones que hemos encontrado y que hemos hablado con gente a lo largo de estos 3, 4 días que estamos realizando el cubrimiento para NTN24. Jesús, finalmente, porque sé que usted tiene que seguir con esa cobertura para el canal NTN24, el mundial, y se encuentra en el lugar donde fue la inauguración de este certamen deportivo. Quisiera que me hablara de la Fuerza Pública, el Ejército. ¿Está militarizado en ese momento, Sao Pablo? ¿Cómo son las condiciones de seguridad? Sí, 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 Jefferson. La fiel muestra de cómo está reaccionando la Fuerza Pública ante la amenaza de manifestaciones fue lo que sucedió en las horas de la mañana. Las manifestaciones empezaron, se detectaron, hay anillos de seguridad, o hubo mejor anillos de seguridad para llegar al estadio, e inmediatamente la Fuerza Pública reaccionó, reaccionó con gases lacrimógenos, dispersó la protesta, los manifestantes se fueron hacia otra estación, una más retirada. Obviamente esto sucede a unos 2 o 3 kilómetros del punto donde se originaba la noticia el día de hoy, que era el estadio Arena de Corinthians, pero la reacción fue inmediata y prácticamente en 10 minutos la protesta cesó. ¿Con gases lacrimógenos? Sí. ¿Con presencia militar? Sí. Sí, hay fuerte personal, gran despliegue de personal militar, policial y también policías civiles, policías camuflados de civil. Pues Jesús Enrique Prado, nuestro corresponsal, nuestro enviado especial de NTN24 y del programa La Noche, le agradezco este reporte que nos ha entregado y pues ojalá le vaya muy bien con esa cobertura tan precisa y que en buena hora está siendo usted de la otra cara del Mundial, esa cara que en muchos casos queda oculta, como consecuencia pues de la tensión que genera el fútbol en los televidentes. Jefferson, muchas gracias por la invitación al programa, un saludo para sus invitados y que tengan una buena noche. Gracias Jesús Prado, voy con Pablo Sotero en Washington. Señor Sotero, quiero trasladarle el interrogante que nos hacía Jesús Prado, ¿usted cree que en este tipo, digamos, de protestas hay algún tipo de oportunismo por parte de los sindicatos, los partidos de izquierda, los ciudadanos del común que están protestando? ¿Cree usted que ellos están utilizando la Copa del Mundo para instrumentalizarla, para utilizarla, para presionar a la presidenta Dilma Rousseff y de esa manera lograr lo que quieren? Sí, es exactamente esto, claro que hay oportunismo y hay oportunismo también que fue de cierta manera incentivado porque las reivindicaciones en algunos casos fueron atendidas por la presidenta, por el gobierno, entonces el mensaje es que si usted hace esto, funciona. Claro que hay oportunismo político, pero hay un ambiente en que esto se torna más favorable, yo creo que, digamos, el efecto político de estas cosas va a estar más en lo negativo, digamos, creo que la Copa, si seguimos, la Copa va a seguir, se van a organizar todos los juegos, cerca de los estadios se va a pasar todo bien, vamos a concluir el 13 de julio con una final, ahora, creo que si todo pasa bien y mismo si Brasil gana esto, por el primer partido no nos convenció mucho, el equipo, ahora, creo que no hay mucha consecuencia positiva porque organizar correctamente lo que nos voluntariamos para organizar no tiene ningún mérito, eso es el obvio, es lo que debería ocurrir. Brasil ganar también es más o menos, digamos, esperado, sobre todo en Brasil, ahora, si las cosas van más negativas, esto puede tener, sí, consecuencias políticas porque estamos ahí a dos meses, tres meses de una elección presidencial. señor Sotero, permítame, hoy con Marcus Ries, consultor y experto en seguridad está en Brasilia, señor Marcus, el desempeño futbolístico de la selección del Brasil, específicamente hoy comenzó ganándole a Croacia, ¿eso va a tener algún efecto en estas protestas, en el estado anímico de aquellas personas que cuestionan el mundial? ¿Cree usted que el desempeño que tenga la selección brasilera en el mundial va a tener algún efecto en ese descontento? Sí, yo creo que sí. A la medida que la selección avance en el mundial, probablemente la población va a empezar a apoyar más al equipo. Entonces, yo creo que es una consecuencia de eso. La policía espera eso y yo creo que va a ser una consecuencia de eso. señor Marcus Ries, voy rápidamente pues a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, vamos a estar analizando con usted y con el panel de invitados que tenemos en el día de hoy la incidencia y el impacto que genera en las protestas los costos que ha tenido este mundial. Esos costos, ese dinero, esos 12 mil millones de dólares gastados por Brasil en este mundial son uno de los motores, es una de las causas de estas manifestaciones que sirven de telón de fondo para el Mundial Brasil 2014. Ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!